¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Meditemos el día de hoy con el Evangelio que nos propone la liturgia. Disponte en este momento para escuchar con atención y quédate aunque sea con una palabra, porque una sola palabra puede cambiar tu día. Lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 5 al 13. En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos, Si alguno de vosotros tiene un amigo y viene durante la medianoche para decirle, Amigo, préstame tres panes pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada para ofrecerle. Y desde dentro el otro le responde, No me molestes, la puerta está cerrada, mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Si el otro insiste llamando, yo os digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por la oportunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Pues así os digo a vosotros, Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque quien pide recibe, quien busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre vosotros cuando el hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pez le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Si vosotros pues que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pide? Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Quien como Dios, hermanos, me llamo José Garzón, desde la localidad Santa Isabel, en la ciudad de Bogotá. Esta religión es muy bonita, pues porque nos dice que nosotros pedimos tres panes prestados a un amigo, a un humano, y Él nos lo da, no porque sea nuestro amigo, sino por insistir. Pues cuanto más debemos pedirle a Dios, quien ya nos ha dado la salvación y la vida eterna, cuanto más debemos agradecerle. Esto se podría resumir así, Señor, amor con amor se paga, que en gratitud la mía, si no me consagrará a ella totalmente. La invitación de hoy es a pedirle agradecer lo que se nos da, pues claramente nos recuerda que siendo malos humanos damos cosas buenas, por el de Dios que es todo bueno, nos da cosas perfectas, y que más perfecto que el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿estás dispuesto a pedirlo? ¿Y a ti qué te dice el Evangelio? Comparte tu meditación con nosotros en la Lectio Divina en vivo a través de lazostv.com. Te esperamos a las 11 y cuarto de la mañana.